La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba La Plata va a estar tocando unas canciones acá en Hipo, en Córdoba Mira, vamos a ver.